¡Permisillo! ¡Medina! ¡Cristiano! ¡En mi pie! ¿Qué pasó? ¿Tanto? ¿Marisol? ¿Te caíste? Me saqué la mierda, mire bien malito, mire. ¿Te sacó la mierda por pegarme? ¿Toma la foto? Estoy grabando o no. ¿Te sacaste la mierda por pegarme? ¿Te caíste? ¿Me voy a tomar el último copo? ¿Mañana van a ver mi mano ya? ¿Te sacaste la mierda? Marisol te sacó la mierda. Dicen, Marisol te sacó la mierda por pegarme. Me caí, me caí. ¡Halo! ¡Christian! Abdoncillo. Sí, 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 abonado. Un buzo de pestillo. ¿Pero para qué me la dan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Abdon? ¿Abdon, qué haremos? Pero deja salir. Deja salir. Ya, bombarín. ¿Qué onda, microondas? ¡Ah, mi pie, espera! ¡Ay, mi pierna! ¡Marizoles! Me tocó el cuidador. Perdí a mi celular. Oye, está ahí una copeta aquí. ¿Por qué no abre un poquito? ¿Qué es lo que está allá? ¿Por qué no apagas la luz? ¿Por qué no apagas la luz? Marisol, déjame dormir. Marisol, ya, po. ¿Qué joder? ¿Dónde vas a sacar la chucha? Ya me caí, no te preocupes. ¿Por qué no apagas la luz, po? ¿Qué pasó, Víctor? Apaga la luz, por favor. ¿Sí, apasó la huichilla? ¿Pasó? ¿Estoy seguro, Víctor? Sí, pero voy a apagar la luz. ¿Estás pillado? Ay, mira, que hubiera entrado. Me ha sido llegar sin te apagar, no me caigo a mitad de kilos. Ya, huevón, chao, mañana nos vemos. ¿No te vayas a caer? Cuídense, si quieres me invita a la bolsa, por favor. ¿No te vayas a caer? Chaito. ¡Ven, mi bolsa! ¡Abrón! ¡Abrón, chaito! ¡Abrón!